Quiero morir, porque morirá en hielo, después de haber sufrido tanto y tanto. Quiero descanso para mi alma allá en el cielo, quiero que ahogue mi corazón su llanto. No reniego de mi patria idolaterada, ni de Dios, ni de la naturaleza, solo sé que hay seres pobres como yo. Solo estamos de estorbo aquí en la tierra, solo sé que hay seres pobres como yo, solo estamos de estorbo aquí en la tierra. Muchos de ustedes creerán que ya estoy loco, porque nunca les conté cuánto he sufrido. Hoy les diré que fue mi hogar el más querido, pero la ingrata se me marchó con otro. Hoy les diré que fue mi hogar el más querido, pero la ingrata se me marchó con otro. Hoy les diré que fue mi hogar el más querido, pero la ingrata se me marchó con otro. Por eso me ven que sufro, por eso me ven que lloro, por eso busco la muerte para olvidarme de todo. Por eso me ven que sufro, por eso me ven que lloro, por eso busco la muerte para olvidarme de todo.